Hola amigos y amigas pechochos y pechochas, espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Lucia Almirudis. Y el tutorial que vamos a ver el día de hoy va para todos aquellos YouTube videntes que les gusta leer. Vamos a ver cómo hacer separadores de libros que no solo te indican en qué página del libro te quedaste, sino también te van a indicar en qué párrafo. Está muy sencillo, en verdad espero les guste muchísimo, así que vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar son un pedazo de cartulina del color que te guste, una o dos hojas de algún color o diseño que combinen, regla, lapicero, tijeras, una perforadora con alguna figura de tu preferencia y pegamento. Con ayuda de la regla o el libro para el que vas a hacer el separador, vas a dibujar en la cartulina una tira más o menos de un centímetro, centímetro y medio de ancho y el alto de tu libro de largo. Y en una de las extremidades, dibuja la figura que quieras. En mi caso voy a dibujar la forma del corazón de mi perforadora. Y en el otro extremo, dibujo un delgado rectángulo que sea un poco más ancho que la tira que dibujamos y lo vamos a recortar. Luego hagas muchas perforaciones en tus hojas de colores. Yo voy a perforar de una de las hojas muchos corazones y de la otra círculos. Y los pequeños recortes los vas a pegar como tú quieras. No te preocupes si se salen del ancho de tu tira. Una vez que el pegamento esté seco, los puedes recortar. ¡Gracias! Después recortaremos otra tira no muy larga de unos 2 o 3 centímetros de ancho. La doblas a la mitad, en medio pon tu separador y dibuja una flecha. Asegúrate de dibujar la punta o cabeza de tu flecha dejando espacio suficiente para que el largo del cuerpo sea un poco más ancho que tu separador. Lo recortas. Decóralo como quieras. De nuevo pon en medio tu separador y pega la cabeza de tu flecha. Una vez que se seque, la vas a poder subir y bajar. Y así cuando uses tu separador vas a poder mover la flecha para que te indique en qué párrafo te quedaste. Haz la cantidad de separadores que quieras. ¡Y listo! Y así quedaron, amigos. Obviamente que ustedes pueden utilizar los colores y el diseño que ustedes quieran. Yo la verdad nunca he visto separadores que también tengan una flechita para indicarte dónde tienes que seguir leyendo. Tampoco he buscado. Y con tanta creatividad en este mundo no creo que yo sea la primera persona a la que se le ocurre hacer separadores de esta manera. Pero en verdad espero les haya gustado este día que se me ocurrió. Si es así no olvides darle clic en el botón me gusta, suscribirte para ver más de mis videos y con todo el favor de Dios nos vemos la próxima semana en el próximo video. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.